Ahora si desde ahí Ya me dio el pinche del carro ¿De qué? ¿De la fuerza? De la izquierda Me acabó la fuerza de la mano izquierda Dijo llamado ¿De la fuerza? ¿De la fuerza? ¿Dos centímetros los orificios? ¿O dos y medio? ¿Para adentro? Puro para arriba Cuatro y medio ¿Cuatro y medio de barreno? Sí, hacia adentro sí Y a la mitad Vamos, aquí está Vamos, aquí está Sí, hacia adentro sí para que no se raye y lo marco despacito el golpe un golpecito mínimo así como con mucho cariñito y y y y y perro, perro ¡Vamos! 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 ¡Aquí lo vas a dejar! ¿Qué? ¿Encadrillo? ¡Ven! ¡Ven! No te estoy haciendo, güey! Encárgame aquello, güey ¿Qué quieres, chora? ¿Qué? No, pues para levantarte esa barda ahora Para que quede levantada la barda hoy mismo ¿Ya no ocupaste mis bardas? ¿Ya no ocupaste mis bardas? ¡Dos centímetros!